¡Gol! 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 El Deportivo Belgrano apareció Córdoba que quiere abrir para Dibarra, el que sacaba es Borubé el Borubé con un pelotazo raro le va a quedar a ti así que va a jugar para... ¡Gol! 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 El Deportivo Belgrano de San Francisco Córdoba El Deportivo Así que Portivo sigue siendo al ataque ahora... ¡Gol! 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 visitante lo terminó aplacando en este caso fue un efecto diferente o esportivo en busca del empate ¡Gol! 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 ¡Grítelo! ¡Gol! 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 a velocidad y ahí va Fede López para Jorge Córdoba le pegó al arco ¡Balo! ¡Y no se lo puede perguer! Se viene Müller A ver que hace Müller para la zurda Que es más cómoda, la deja atrás Le pega a Córdoba, ¡fuera! La está tocando, está conectando los primeros pases El conjunto visitante José Córdoba, José Córdoba Que se andaba a pegarle de ahí Respuesta por parte de Leona Envío largo de Avaro para Córdoba Contra Bester, va a quedar mano a mano Córdoba, arremató al ladito del palo Jiménez Deportivo Ahí se viene la Pantera para Córdoba Ahí está dentro del área Ahí está Córdoba Se la lleva por delante Se escapa Avaro, sigue Avaro La tira hacia adentro, viene para el disparo Afuera, señoras y señores Era de Córdoba Ataca Esportivo Belgrano Se manda contra el área, peligroso La levantan para Córdoba, de cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerquita! Sigue Federico, sigue el Tommy Ahí va el número 5 Para Córdoba, ¡la arco! ¡La sacó el arquero! ¡La sacó Pablo Lencina! Se la lleva por delante La cambia todo ahora sí para Córdoba Le queda Córdoba La para bien Córdoba Le pega de sur La Córdoba cruzado ¡Qué cerca! ¡Qué pasó de vuelta! Molina Larga el envío de Molina Buscándolo Atis La baja Atis para Córdoba Le queda Córdoba La tira larga Córdoba se mete dentro del área Le pegó a Córdoba cruzado Le pegó a Córdoba cruzado ¡No podía Atis! De hecho pide Córdoba Va habilitado contra la marca de Gauna Es grandote Córdoba Aguanta Latina el delantero Miró el área Le tiró la diagonal El Saimandi peligroso ¡Oh la encina! Para López Ahí está Jorge Córdoba Aguanta muy bien el balón El autor del gol verde Cambia de frente para Pérez Rodríguez con Córdoba Alberti Nassi Engancha para adentro ¡Va a ganar Córdoba! ¡Sí! Ganó Jorge Córdoba ¡Ahí viene el tanque! Se eleva por los cielos La está bajando el hombre de Esportivo Verano Que iría por acá a Müller La va a bajar a buscar Córdoba No Ya Se viene la visita con Müller Aquí dominando Córdoba Pelota que será hacia atrás Se viene López La filtra ahora López Aparece por el sector izquierdo Justamente Córdoba Jiménez Muy bien Federico para Müller Que bien para Córdoba Que bien que tocó Esportivo Y ahí va Jorge Córdoba La va a abrir para el tanque Atis Y no lo pueden agarrar Va David Sigue David Para Jorge Córdoba La abrió por derecha Para Pérez Me gusta Para Esportivo Ya lo hace Arroyo para Córdoba Aguanta bien el balón Eso ya viene Esportivo Con Navarro Enganchó muy bien Y ahí está Córdoba La abre para Bustamante Me gusta esta En la espalda Jorge Córdoba Está cerquita Maximiliano Bustamante Sigue Córdoba Open your mind The world has beaten Broken Open your mind The world has beaten Broken Broken Está de pecho Bracamonte Después la recupera El equipo visitante La tiene Córdoba de espalda Juega al medio para Müller Nuevamente El balón rueda En el 4 de septiembre Pelotazo largo del arquero Mira la mitad del terreno El que saltaba era Córdoba Me va a volver loco Termina despejando Desde el fondo Flores La baja Córdoba Molachi levanta Buscando la Olivera Le fue duro Arriba Orue La controló Córdoba La dejó Olivira Saca Flores Le va a quedar a Córdoba Aguanta el número 9 Lo rodean tres hombres La soltó para López Macri Esa es la misma La corteza La corteza La corteza La corteza La corteza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.